Punto para la medalla de oro. José Luis Rubio, José Ángel Cárdenas, dirigidos por el mundialista Ulises Sontiveros, ganan la medalla de oro número 20 del Bonny Ball de Playa para las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi admiración, mi respeto. Vamos a poner música. Y de pronto, no.